Saludos, no se recuerden, no se olviden, el 9, vamos a estar con Ruki, vivo, yes man, en TNC, en 2013, así que estamos esta noche aquí, NCA, la nueva cultura, Garifuna. Saludos, no se olviden, la nueva cultura, Garifuna, 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 Garifuna. Saludos, no se olviden, la nueva cultura, Garifuna, 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 Garifuna. Saludos, no se olviden, la nueva cultura, Garifuna, 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 Garifuna No hay ninguna de ellas Ya no hay ninguna de ellas Muy bien, mis otros Mis otros No hay ninguna de ellas Pero además de aquí No hay ninguna de ellas Porque no hay ninguna equipment Porque no hay ninguna Aquí creo que sí Hay ninguna buena Esta mejor Gracias, entonces Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!